And I give up forever to touch you Cause I know that you feel me somehow You're the closest to heaven that I'll ever be And I don't wanna go home right now Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos te lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré And I don't want the world to see me Cause I don't think that they'd understand When everything's made to be broken I just want you to know who I am Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí de la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi And I don't want to see me Cause I don't think that they'd understand When everything's made to be broken When everything's made to be broken I just want you to know who I am Y este silencio escondé demasiadas palabras Me detenco Me detenco Va a ser lo que pase Seguiré And I don't want the world to see me Cause I don't think that they'd understand When everything's made to be broken Lo que vale la pena esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido No me doy por vencido